en esta ocasión restaurant cachiquín les presenta una de sus especialidades y uno de sus éxitos dentro de la carta son los camarones hawaianos les llamamos hawaianos porque les incluimos coco en su empanizado un empanizado que no solamente es pan le ponemos hierbitas de sabor y el camarón antes de empanizarlo lo marinamos con ajito vinagre pimienta para que tenga buen sabor estos hawaianos se acompañan de una salsa cachiquín ya les platicamos que nuestra salsa cachiquín es de tamarindo con un toque de chipotle de la casa y un toquecito de cítricos nuestro arrocito del día nuestra ensalada verde con frutos y en esta ocasión lo vamos a acompañar con unas empipianadas que aquí en la región les llaman espolvoreadas llevan una capita de manteca este nuestro pipián previamente tostadito para que le dé buen sabor a este platillo cuando ustedes lo prueben no se van a arrepentir es uno de los éxitos dentro de la carta porque porque le damos como un equilibrio entre el empanizado que tienen con coco y la salsita con la que lo acompañamos cuando lo prueben no se van a arrepentir todo esto lo encuentra usted en restaurant cachiquín